Deforestación y narcotráfico arrasan los bosques del Parque Amboró, en Bolivia. En octubre de 2023, la Dirección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, en Bolivia, informó que 20 nuevas hectáreas de hoja de coca habían sido identificadas al interior del parque y que incluso podrían ser más. Tras el anuncio, la directora del parque, Andreina Tolavi, fue destituida de su cargo provocando un remesón político en Bolivia. Un análisis satelital muestra que desde febrero de 2019 hasta octubre de 2023, la deforestación al interior del Parque Amboró creció de 14 a 107,5 hectáreas. Fuentes en la zona señalan que detrás de esta deforestación hay foráneos que se instalan para cultivar coca, establecer fábricas de cocaína y sacar madera en callapus. El Parque Amboró ocupa el quinto lugar con la mayor cantidad de sembradidos de hoja de coca. En primer lugar se encuentra el Parque Nacional Carrasco, con 224 hectáreas. Pese a que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, acusó a los guardaparques por no haber denunciado los cultivos de coca, Monga Bailatam y El Deber confirmaron que las autoridades sí tenían conocimiento de lo que ocurre en el parque.